Música Me llamo Omar Tavares, soy veterano de Guerra Malvina. El corneta de orden transmite a través de la trompeta, que bien sabemos que la música es un lenguaje musical, un distinto toque que cada uno de ellos tiene su significado. Por ejemplo, cuando el 2 de abril pisamos tierra de las islas, me pidieron que toque una diana de gloria, una diana de gloria que expresa un momento de júbilo y alegría. No es un bronce, simplemente bronce. Esta trompeta tiene vida. Nosotros fuimos convencidos de que fuimos a defender a la patria. Nuestra patria, que la patria no es solamente tierra, si no son ustedes, la gente, todo lo que vivimos, hacemos de este país lo que es, ¿no? La trompeta para mí es parte de mi vida. Cuando me la devuelve el británico escocés Tony Banks, después de 28 años tenerla en Escocia y volver a mis manos, es como que cubrió una parte de mi interior que estaba vacía. Me llena de emoción en el momento como que toco por ahí, como que ahogo la trompeta de la emoción que siento, porque para mí es estar rindiéndole homenaje continuamente a los 649 que quedaron en Malvinas, como así también a nuestros veteranos que hoy están acá y aquellos veteranos que lamentablemente se fueron del continente, ¿no? Mezcla de emociones. Vuelvo, pero ya no vuelvo con todos mis compañeros, como fue en aquel momento que tenía 19 años, hoy vuelvo con los familiares de nuestros caídos que se quedaron ahí. Así que ese momento va a ser algo que lo voy a vivir por primera vez y por eso te lo defino con esas dos palabras. Y obviamente que voy a tocar el minuto de silencio, como lo hice aquella primera vez, y bueno, Dios sabrá, Dios dirá. Y bueno, Dios sabrá, Dios sabrá, Dios sabrá, Dios sabrá, Dios sabrá. Dios sabrá, Dios sabrá.